Vamos a ir primero al municipio a ver si la señora intendenta nos quiere recibir porque nunca nos recibió, siempre nos recibieron los secretarios y demás pero ella nunca tuvimos el gusto. Ayer le invitamos a la estrella, la estrella no se pudo pintar solamente pudimos plantar el cartel para Felipe y le plantamos un arbolito también. Le agradecemos eso, que nos dejaron poner el cartelito pero bueno, la estrella amarilla no se pudo pintar. Se agradece también toda la gente que estuvo, la gente que estuvo desde la parroquia el obispo que también nos acompañó, el padre Federico y la gente del barrio como siempre, eso se agradece. La estrella lamentablemente todavía no se pudo pintar porque supuestamente es ruta nacional y hay que sacar un permiso a vialidad. Así que bueno, vamos a ver si nos quieren atender hoy por esas cosas que son humanas y nos siguen faltando todavía. Porque hoy seguimos pidiendo justicia por mi hermano que hace tres meses que ya venimos pidiendo justicia seguimos con esta movilización de pedido de justicia por Felipe el tercer mes ya que mi hermano falleció y que esta persona todavía no fue llamada a declarar tercer mes y todavía no fue llamada a declarar nunca nos atendió nadie y seguimos en la nada, no es así. ¿Luego del municipio van a ir a la fiscalía? Vamos a ir a la comisaría a entregarle una carta al señor comisario de la primera de Cañuelas, al señor comisario Pérez que fue el que nos reprimió el 20 de junio entonces queremos ir a entregarle una carta convención a esto, al actuar del estancamiento de los pollos y convención a esto, a que esas personas que actuaron esa noche siguen trabajando. Entonces, hay algo que arreglar todavía, muchas cosas que arreglar si Marcos Cepeda tiene que estar preso y si la gente que los cubrió esa noche también tiene que involucrarse y humanamente no tendría que estar ni trabajando porque a mi hermano lo dejaron morir esa noche. Bueno, Norma, se sigue pidiendo justicia, como dice tu hija, ¿no? Pidiendo justicia, la causa todavía está en la nada misma ¿Siguen movilizándose ustedes, digamos, siguen empujando para ver que la justicia... Sí, vamos a seguir. No vamos a bajar los brazos porque somos una familia somos una familia unida una familia que nos destruyó este asesino al volante llamado Marcos Cepeda es una persona de que... no sé si llamarlo persona es alguien quien tomó un volante y a más de 160 kilómetros por hora lo mató a mi hijo no iba en una velocidad normal como se debe de ir me parece que invadió a lo exceso de velocidad y el impacto que tuvo mi hijo fue de atrás fue muerto, asesinado y abandonado en ese lugar él tuvo la desvergüenza de seguir viajando como que no hizo nada para él, supuestamente, creo que fue un animal el que mató pero mató a mi hijo otra de las cosas que me duele es que él se fue de vacaciones a Cuba ¿en qué... en qué... en qué... ¿y la municipalidad y la policía son todos cómplices de este asesino? ¿o tiene tanto dinero trabajando poniendo aire acondicionado? como dice ¿le da tan buen dinero? entonces todos tendríamos que trabajar poniendo aire acondicionado es una pregunta que me hago, ¿no? es algo que... que sí me molesta que le hayan dejado salir de vacaciones sí me molesta que él siga libre y que yo lo siga encontrando manejando auto manejando motos de alta cilindrada ¿y mi hijo adónde está? en un cementerio es eso todo muchas gracias y nada más y vamos a continuar municipio, comisaría y fiscalía porque la fiscalía tampoco la doctora Norma Pico nunca nos quiso atender siempre también nos mandan los secretarios es una deshumanidad terrible la que hay en Cañuelas yo no quiero dejar entrever otra cosa que no sea la verdad porque lo que pasó con mi hermano nosotros tenemos pruebas, tenemos testigos, tenemos cámaras entonces es la verdad de lo que pasó y queremos que esto se esclarezca como el primer día pedimos esclareación de hechos entonces las personas que encubrieron no tendrían que estar trabajando la persona que está a cargo del caso tendría que dar la cara la señora intendenta Marisa Fassi tendría que también apoyar a este pedido de justicia porque somos todos del mismo municipio somos todos vecinos de Cañuelas y lamentablemente desde que pasó el caso de mi hermano después ocurrieron un montón de hechos también que atropellaban y se iban como el caso de Soles Salas que Soles la atropellaron y se fueron entonces ¿qué estamos dejando entrever él? que es un municipio que la gente no se hace cargo que te atropellan y te dejan tirado y se van lamentablemente le pasó a Felipe pero a raíz de ese caso hubo un montón de casos que también fueron tomando entidad y no queremos que sea un municipio donde atropellan y se van sino hay que poner un punto final a esto los asesinos al volante o la gente que está imputada de haber atropellado a alguien tienen que pagar y como corresponde con la justicia que sea justa no impunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!